El Evangelio de hoy Bendiciones, bendiciones para todos ustedes en este viernes, un viernes recordemos mis queridos hermanos donde vamos a estar rezando la coronilla y donde tendremos nosotros oración continua por todos los enfermos. Así que mándanos por favor todas tus peticiones. El Evangelio de este viernes es tomado queridos hermanos de nuevo de San Marcos 8 34 91. En aquel tiempo Jesús llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo el que quiera venirse conmigo que se niegue a sí mismo que cargue con su cruz y me siga. Mirad el que quiera salvar la vida la perderá pero el que pierda su vida por mí por el Evangelio la salvará. Pues de qué le sirve al hombre ganar al mundo entero si arruina su vida o qué podrá dar uno para recobrarla quien se avergüence de mí de mis palabras en esta generación descreída y malvada también el hijo del hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su padre entre los santos ángeles. Y añadió, os aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto llegar el reino de Dios en toda su potencia. Palabra del Señor. Claro mis queridos hermanos veremos el reino de Dios todos los creyentes. Qué importante mis queridos hermanos tener el mismo corazón santo de Jesús, el sagrado corazón de Jesús en nuestras vidas porque vamos a ver cosas muy importantes, grandes cambios. Y el Evangelio nos habla muy claro. Tenemos que morir por Cristo, tenemos que vivir a una nueva vida, morir al pecado, morir a las cosas negativas, morir en los brazos del Señor amando al Señor, queriendo al Señor. Porque nos dice el Evangelio también cielo y tierra pasarán, las palabras de Jesús nunca pasarán. Qué bueno mis queridos hermanos que nosotros podamos prepararnos para poder ver esa tierra prometida. Y esto nos corresponde a cada uno de nosotros. Que el sagrado corazón de Jesús esté siempre en tu vida y nos bendiga porque en él confiamos. Bendiciones y estaremos en oración mis queridos hermanos. Ánimo y siéntete orgulloso de ser un buen católico.